Del caso Milena, estuvo aquí Mavi, su madre, contándonos un poco cómo fue la investigación policial en la que ella no está absolutamente nada de acuerdo. El resultado de la investigación policial es Alfonso, es una persona que contrató a Milena, los servicios sexuales de Milena, que tiene unas prácticas sexuales un poco gores y que se le va de la mano y acaba asfixiando a Milena y que después se acaba suicidando. Esa es la investigación policial, pero hay muchas cosas raras que no se hicieron del todo bien. Porque acuérdense ustedes que primero aparece el cuerpo de Alfonso, llega la policía para investigar lo que es un suicidio y hay una habitación cerrada con un candado y a nadie se le ocurre entrar en esa habitación para ver qué hay dentro. Dentro estaba el cadáver de Milena, pero a lo mejor en ese momento cuando llega la policía a lo mejor Milena todavía estaba viva y sin embargo nadie abre esa habitación. Es a los dos días cuando ya se ha denunciado la desaparición de Milena, cuando ya se la ha relacionado con Alfonso, cuando vuelve otra vez, esta vez el grupo de homicidios, abren ya esa habitación y se encuentran ahora sí el cadáver de Milena. Pero es que hay muchas más cosas. Hay una nota de suicidio que no se ha analizado, ni siquiera se ha recogido y que lo vio al día siguiente la exmujer de Alfonso y no dijo nada. Y además la exmujer de Alfonso, que al día siguiente va a recoger una serie de enseres personales, va con un amigo, ese amigo abre la habitación, dice que cree que ve a una muñeca hinchable, realmente era el cuerpo, el cadáver de Milena, y tampoco dice nada, vuelve a cerrar esa habitación con llave y dice aquí no entres porque no te va a gustar lo que vas a ver, que hay una muñeca y una serie de cosas. Y nadie dice nada. Y aún así, pues se intenta archivar el caso, se intenta dar carpetazo. Juan Manuel Medina es el abogado de Mavi, de la madre de Milena, es quien está intentando luchar para que se investigue todo esto a fondo, para que se llegue al final de la cuestión, que se esclarezca absolutamente todo, Juanma. Yo te quiero poner de momento un corte de lo que dijo ayer aquí, el lunes, aquí Mavi, acerca de, primero, cómo le comunica la policía. Ella dice que de muy malas maneras la muerte de Milena. Dice que sin ninguna sensibilidad. Vamos a escucharla. ¿Dónde te comunican que han encontrado a Milena? ¿Quién te lo comunica? Me lo comunica, creo que se llamaba Bruno, por teléfono. A mí me llamaron de un número privado, un día por la tarde. Y yo pensaba que era del médico. Y me dice, Milena Sánchez Castro, digo, soy su mamá, pues decirle que hemos encontrado a su hija muerta. ¿Me puede decir usted si su hija, por favor, tiene alguna marca? O sea, yo empecé a no poder respirar y a gritar. La verdad es que el testimonio que nos dio Mavi el otro día fue bastante impactante, bastante fuerte. Se la vi a una mujer fuerte que está luchando porque se sepa lo que ha sucedido con su hija, como no puede ser de otra forma, pero que había veces que se la veía, que es que, y luego nos explicará Ana, pero que se derrumbaba, estaba continuamente apretando las manos, se la veía muy nerviosa. Y claro, es normal, es evidente que es un caso terrible. Pero la investigación policial, hay muchas lagunas, ¿no, Juanma? Hay muchos errores, David, tanto en la investigación policial como, bueno, pues muy pocas ganas de esclarecer ciertos aspectos que son cuando menos llamativos por parte de Fiscalía del Juzgado. Volvemos un poco al caso que hablábamos antes de los niños, ¿no?, del caso que estábamos comentando. Cuando un juzgado da por hecho lo que la policía le plantea, ya no hay más que hablar. Es decir, el fiscal acoge esas tesis. Aquí hay multitud, multitud de aristas, multitud de lagunas que no están esclarecidas y que es necesario esclarecer. Entonces, primeramente, ¿cómo aparece el cuerpo de Milena? Pues como bien has comentado tú, aparece a las 48 horas aproximadamente de que se haga un levantamiento del cadáver en la misma vivienda, que era la vivienda del supuesto asesino, ¿no?, de esta persona, Alfonso Fidel se llamaba, que aparece ahorcado. Entonces, ese cuerpo aparece 48 horas después aproximadamente al levantamiento del cadáver. Hombre, ya de por sí llamar la atención que una notación policial que acude a una vivienda para hacer un levantamiento, vamos, no para hacer un levantamiento del cadáver, para elaborar un atestado sobre un suicidio, pues hombre, vea una puerta, una vivienda relativamente pequeña, no estamos hablando de un piso de 300 metros cuadrados, vea una puerta cerrada con candado que es perfectamente visible y no le llame la atención. Nadie pregunte cuando además las llaves están, parece ser a mano, más o menos, en una mesa en la entrada, con lo cual era fácilmente, era fácil haber accedido a ese cuarto que es en el cual se encontraba Milena. Entonces, hombre... Y hay, me imagino, una comitiva judicial también para hacer el levantamiento del cadáver de Alfonso, es decir, que no solo van cuatro agentes, es decir, que van muchas personas y que... Claro, claro, una comisión judicial, efectivamente. Entonces, claro, empieza porque, hombre, si es cierto que cuando se trata de un suicidio, y no hay aparentes indicios de que haya habido un hecho violento, pues hombre, no se investiga o no se toma las mismas cautelas que cuando sí hay un cadáver que presenta signos de violencia. Pero bueno, sí hay que tomar unas mínimas precauciones. En este caso, no se hace nada de esto, es decir, prácticamente... No sé si ha trascendido que la policía se justifica como diciendo, no teníamos una orden judicial para abrir esa puerta, pero no sé si en ese caso... Eso es un absurdo porque además te digo por qué, porque es que, primeramente, para abrir esa puerta no necesitas una orden judicial, porque tú ya estás en la vivienda porque ha habido un hecho luctuoso como es un suicidio, y en segundo lugar porque estaba presente la familia del ahorcado, con lo cual era tan sencillo como haber preguntado, oiga, esta puerta, ¿qué hay ahí dentro? Abramela. Y porque a lo mejor, yo siempre digo, y porque a lo mejor Milena estaba viva. Y además es que, claro, fíjate... A lo mejor la autosia determina que no, pero en ese momento nadie lo sabe. Y a lo mejor salvas una vida si tiras esa puerta abajo, ¿no? Claro, pero fíjate si es... Os hago un apunte solamente, y ya continúe vosotros. Fíjate si es rocambolesco, ¿no? Como decías tú, el día que se encuentra en el cadáver del propietario de la vivienda, el del presunto asesino de Milena, abren esa puerta las personas que acuden a la vivienda, que era su exmujer y un amigo común. Abren la puerta, el amigo en común, ¿no?, que tenía esta persona con su expareja, ve el cuerpo de Milena y vuelve a cerrar. Y dice, no, no entres ahí que hay una muñeca hinchable. Vamos a ver, hombre, yo creo, primero que una muñeca hinchable de un cadáver humano se diferencia a simple vista. En segundo lugar, hay algo que a mí no me encuadra. Ese es un cuarto sin ventilación ninguna, era un trastero, para que nos entendamos. En esos días, en noviembre, hacía una temperatura media de 17 grados. Fue, recordad, ha sido un otoño muy caluroso, muy atípico. Hombre, que un cuerpo que supuestamente lleva tres, cuatro días, no emane ningún tipo de dolor, ningún tipo de dolor, que nadie reseñe. Ya está en estado de putrefacción, ¿no? Claro, cuando menos, ya tiene que haber presencia de olores, incluso de fluidos. El cadáver ha sido lavado, no hay un rastro de sangre en ningún sitio. Entonces, claro, son una serie de cuestiones que lo único que estamos pidiendo es que se investigue a fondo. ¿No se ha determinado cuál es el lugar exacto de la muerte de Milena? No se ha determinado. Lo que sí parece ser, porque los propios policías del grupo se está así, lo manifiestan, es que no es el lugar donde se encuentra el cadáver. Entonces, claro, son una serie de... Así sí damos prácticamente por hecho que el fallecimiento de Milena se produce en la vivienda, pero no sabemos en qué estancia se produce... Pero tampoco se sabe 100% ni siquiera en la vivienda. Ya no en otra estancia, sino ni siquiera en la vivienda. A veces sé que sí es en la vivienda, por los datos que arroja la instrucción y, bueno, hay una serie de indicios que, desde luego, si son coincidentes en que Milena llega a esa vivienda con esta persona, en torno a las 12 y media de la mañana. Parece ser que Milena sí muere en esa casa, pero no sabemos en qué estancia el cuerpo había sido lavado. Y luego hay un detalle muy importante. La ropa de Milena no aparece. El teléfono móvil de Milena no aparece. Sin embargo, se aparece su bolso junto al cadáver con alguna documentación, pero no con toda. Por ejemplo, el abono de transporte no ha aparecido, que era algo que ella siempre portaba con ella. Efectos personales, pendientes, un péndulo que ella tenía. Entonces, claro, es todo tan extraño, tan singular, que entendemos que, hombre, merece la pena, vamos, merece la pena, ¿no? Esta madre tiene derecho a que se investigue hasta el final y a que le den, con un alto grado de fiabilidad, las certezas necesarias de en qué circunstancias murió su hija. Y si hubo más participantes, no hubo más participantes, hubo terceras personas, como parece ser que es así, que tenían conocimientos, conocimiento de los hechos. Entonces, bueno, es lo que hablamos, es que esa señora tiene derecho a que se le dé una respuesta certera. Hablaba Mavi de Fabián, el que ha trascendido, que era el novio de Milena, sin embargo, Mavi, la madre de Milena, dice, de novio nada. Este individuo sabía muchas cosas y era su proxeneta. Escuchen. Dicen que se dedica, pues, a prostituir a chicas. La chica esta colombiana que enredo a mi hija, pues, la cuida en esas labores, según me han comentado. Igual que la otra chica, Paula, como que él, supuestamente, las protege a la hora de hacer esto y capta gente para hacer esto. Ana, ¿qué me decías? En este caso, yo veo fundamental hacer una evaluación psicológica reconstructiva del perfil del autor y reconstruir también los días previos a encontrar el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas incógnitas. Porque, además, o sea, hay cosas sumamente extrañas dentro de todo esto, como es el hecho de que haya ese ticket del supermercado cuando se supone que se ubica en el momento de la muerte y se va en el supermercado, no, perdón, del restaurante. Una persona está implicada en una muerte y se va a comer tranquilamente y vuelve. Hay muchas cosas extrañas. Y al día siguiente se supone que lleva a otra chica a la casa. No sé si incluso llega a mantener relaciones sexuales sabiendo que tiene el cadáver de Milena encerrado en la habitación. ¿Qué tipo de mente hace ese tipo de conducta de una forma como normal, natural? Entonces, a ver, siempre hemos tenido la dificultad para acceder a la vida secreta de las personas. Está la vida pública, lo que enseñamos. La vida secreta tiene que ver con nuestras fantasías. Ahora tenemos una herramienta que nos permite entrar ahí, que son las búsquedas que realiza la gente de Internet a través de su móvil y evidentemente aquí creo que hay mucho que buscar. ¿Qué ha pasado? Como decías tú, no se percibía ningún olor. El cuerpo había sido lavado. No sé, todo eso tiene unos componentes ahí que pueden ser rituales, pueden ser de conciencia forense, pero habrá que reconstruir qué es lo que ocurrió ahí reconstruyendo la mentalidad de esa persona que parece que es la que cometió el hecho. El cadáver además presenta una serie de lesiones que bueno, aún no tenemos el informe de fin de autopsia, pero presenta una serie de lesiones que no sabemos si son antemortem, si son perimortem, postmortem y esto además un poco enlazando con lo que tú comentabas Ana, no cuadra y te voy a decir por qué, porque el perfil, la escasa reconstrucción que con nuestros medios hemos podido elaborar del perfil de esta persona no era el de, a priori, el de una persona que pegara a las chicas y esto no basamos en ello por los testimonios de otras chicas con las que él había tenido relaciones, o sea, hablan de una serie de prácticas sexuales más o menos atípicas o más o menos un poco estrambóticas, juegos de roleplay, etcétera, pero no hablan en ningún momento de que las pegara y esto nos llama la atención por qué Milena sí presenta esas lesiones. Gracias.